De acuerdo con información del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el primer caso positivo de la variante Omicron en México es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica. Esto lo compartió el Subsecretario el día 3 de noviembre a través de redes sociales. A pesar de que se dice que este caso se mantuvo con un pronóstico estable, al día de hoy se han registrado en total 7 casos de esta variante. Las personas locales y visitantes en Acapulco comparten que las acciones para cuidarse del virus deben continuar. Se va a parar, esto va a continuar y todo esto pues nos retrasa como sociedad. No somos el único país, todos estamos implicados y pues ante este nuevo rebrote pues creo que debemos de redoblar esfuerzos para beneficio de todos. Muchas personas han expresado que tienen conocimiento de que esta variante se presenta con síntomas menores y en algunos casos con ningún malestar o problema. A pesar de eso consideran que las medidas ya establecidas pueden ayudar a evitar contagios. Yo digo igual con las mismas normas, o sea sana distancia, usar cubrebocas, higiene a cada rato y bueno y tratar de no estar en lugares tan concurridos, o sea igual buscar formas de estar un poquito más distanciados, pero yo creo que sí se puede. Con imágenes de Cecia Lozano para N3 Guerrero, Salvador Vázquez. Cecia Lozano para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.